¿Por qué? Hablarte de meter la mano y tener que ceñirme solo al caso Arona Es ignorar que es corrupción, Canarias va a la cuarta a nivel nacional Y aquí querida que mis letras tienen demasiado contenido en temas No pienso dejar en el olvido un caso, si algo veo injusto subir a cantarlo Para mí no es fácil no cantar, que en el norte estén sin hospital Que hay familia desde la brigada sin sus casas Pues también la sigue aún por terminar, que también me cuesta no lograr Cierre del anillo, expropiaciones, pierde el ganadero Se queda el terreno, el militar, que de Europa tenga que esperar Ni la ayuda para progresar, no tener de España lo pactado Y seguir siendo zona especial pa' explotar Cierre del ejercicio dan por bueno el año los parlamentarios Porque en medio de esta crisis con la puta cara suben su salario Y preguntarle al palmero después del incendio y las inundaciones Cuéntaselo al realejero si tienes cojones Ha vuelto un temporal a reventar barrancos Volviendo a demostrar que no estoy preparado Dijo Paulino Rivero que este 2009 no ha sido tan malo Nada malo para las cincuenta mil personas que dejó en el paro Entra lo que ella anuncia los récordes que han hecho a los presupuestos Récordes en educación pa' tener más borregos Récordes en personal, retraso en los juzgados Retiran protección a quien sufre maltrato Récordes también habrá sanidad La lista de espera como piensan bajar No queda dinero para reinaugurar Los dos hospitales que acabado ya están De nuestro partido político son Ya casi 300 casos de corrupción El año tan bueno que Paulino anunció Será de la masa que han robado hasta hoy Récordes lo que habría que hacer A tanto mancante que está en el poder Eólico y fe en caso, tinta y al salmón Si me lo presume de su buena gestión Será porque piensa que la gente olvidó El caso de Beto, cien millones contó Por bata manchada, por la corrupción Los parlamentarios al final solo son Delincuentes cobrando un falcón Pacto, está de moda firmar un falcón No hay cada acuerdo con el contrario Sacar la jala siempre entre dos Pacto, para llegar al poder hay falcón Como Gui, 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 Mera y José Ignacio Que a su pasado dicen adiós A una moción de censura El falcón, puerto de la cruz o el gaso Y un espectáculo absurdo y barato Por televisión Pacto, está de moda romper los pastos Hacer acuerdos después de carros Entre tu culo al mejor postos Siempre entran en guerra los aliados Como Cerro, Loco, Najeñano Como Gui, Gui o Dalí, Padrón Mientras gobiernan todo es perfecto Luego se sacan el cuero Cambiando ideas, rechazan proyectos Siempre a medio hacer Se fue el PP y atrás dejó sus deudas Y reclamando a más de cien empresas Que no cobrarán Acusaciones que entre ellos se hacían No olvidarán dentro de dos días Cuando interese de nuevo panchar Pacto, los cristianos da igual La ejea y podrás comprobar La influencia que tiene el comercio En la vida de una ciudad Tomaron al barrio del Toscar Y su antigua zona comercial Que ha dejado su ambiente Aparcado en el parking del bulevar Y en la deje que habrá una verdad La tendencia que hay de ofertar En todo escaparate se vende o se alquila Solo el local Y en el puerto la trufa está igual Que en la calle Castillo tendrás Cada tres metros un tiquetero ambulante Y habrá que soltear Arruinado el comercio menor Por traslado de la actividad Del centro de la ciudad Se fue el centro comercial Desde la sociedad de desarrollo Que cada uno se ha hecho Después de que Angeliano la dejara Sin un puto euro Se basó lo que había y lo que no Patrocinando conciertos Sin promoción Abandonado Y hasta el cuello dispuesto Mató al pequeño comercio Luego un traje Isidro Guimera El salvador consejero Su primera medida Vacaciones Tres mil euros de sueldo Medio año jugando A investigar Lo que ya todos sabemos Que Santa Truma Viva y esta solo fue un mamonero Santa Cruz Hoy está muerto Fuera de orden Desde que el plan de ordenación Quedó aprobado Que Santa Truma De ese pierdo un velediario Veniendo por sus casas Hoy acomodado Y si saben lo que es Fuera de orden Buscando información Se fueron a urbanismo Y la respuesta fue Voy a desdormir tranquilo Que San Felipe Campo Va moviendo hilo Prensa Que por un lado No termina de aclararlo Por otro está La plataforma Convocando A protectar Noviensando Al ciudadano Como se puede saber Fuera de orden Lo que es Para poderlo entender Fuera de orden En la ciudad Fuera de orden Son los cien millones Según la sentencia Que vendrá que pagar Santa Cruz Por el más en su venta La gallega Reclama servicio Desde hace diez años Fuera de orden Esta Que no la hayan Hecho pudo caso Matan plazas Y más guarderías Municipales Fuera de orden Esta No se encuentran En el ojo de mal San André Y al centro Que mamá Va a tener la collera Fuera de orden Están mamotretos Y no tienen vergüenza Fuera de orden En el barrio San Correja Y en Cabollano Y esa mierda De refinería Que sigan pensando Y en la tarde El barrio De tocar Que se caiga a pedazos Pues la piedra Y los de la ría La siguen esperando Fuera de orden También Está La chuma Política En esta ciudad ¡Gracias!